...informar de lo que uno está consumiendo y cada uno es libre de elegir, pero eso está bueno cuando los niños y adolescentes, que son los más vulnerables, pueden tener un rápido acceso a esa información. Nati, buen día. Bueno, la verdad es que es muy, muy importante porque, como recién hablábamos con la diputada Fernanda Penusa, o sea, el tema de la alimentación que mucha gente empezó a darse cuenta de la importancia ahora después de esta pandemia, de este COVID-19, el tema de los excesos de azúcar, exceso de sodio, exceso de grasas saturadas que en algún momento terminan repercutiendo el cuerpo, el corazón, y eso es importante que te lo remarquen para la gente que no lo sabe. Exactamente, Agostina, y también teniendo en cuenta el contexto donde en los últimos años los índices sobre peso, obesidad y también diabetes en niños y adolescentes ha crecido, por supuesto, por patrones de sedentarismo, por actividades más sedentarias, y por supuesto con el consumo exagerado o en aumento de ultraprocesados, que son estos alimentos empaquetados, con mucha cantidad de azúcar que muchas veces la publicidad es engañosa o no te advierte sobre esto, ¿no? Contenidos de azúcares, grasas saturadas, sodio, grasas totales, que consumidas de forma habitual es un riesgo para la salud. Nati, lo de las azúcares y la publicidad engañosa es a diario, al igual que lo de las harinas y demás, pero yo creo que estos dos factores son muy importantes, ¿no? Que por lo general es lo que más consumimos en esos dos puntos. Exactamente, el proyecto de ley justamente apunta a regular la publicidad engañosa, a decir, por ejemplo, a los chicos consuman este alimento y un dibujo animado que da alusión de que si consumís ese alimento va a ser más fuerte, va a ser más energía, y en realidad no debería confundirse un alimento con la publicidad, ¿no? Esto, a ver Nati, en algunos países ya está pasando, inclusive en algunos países ya se regula y se tiene prácticamente por ley, o al menos hay proyectos que así lo han determinado, de que por ejemplo las viandas saludables, ¿este puede ser un gran paso para aquello y que en las instituciones se brinden viandas saludables, en las instituciones educativas, deportivas, etcétera? Exactamente, es muy importante este tipo de políticas, implementarlas, porque van a hacer fuerza y ayudar a la concientización en general de hábitos saludables, a hacer una política que va a influir sobre estas decisiones cotidianas que sean cada vez más saludables, más conscientes de lo que se consume, y por supuesto que colabora a la salud pública, porque hoy en día tratar las patologías crónicas, diabetes, hipertensión arterial, muy costosas, desde lo económico es muy costoso para una persona con una patología con diabetes poder sobrellevar la medicación, entonces es muy importante empezar con estas políticas desde la base, desde la raíz, para que los niños y niñas adolescentes puedan crecer sanos, conscientes de lo que consumen, y por supuesto políticas que van a tender a influir sobre estas estadísticas, ¿no? Bien, la verdad, Nati, que es algo muy interesante lo que decís, y también, ¿cómo tiene que hacer el oyente que nos está escuchando en este momento que esperar que tengamos la ley de etiquetado frontal? ¿Cómo por el momento vamos investigando si hay exceso de grasas, exceso de calorías, todo eso? Bien, una aplicación que ayuda, que se ha creado por una nutricionista, por una colega, que se sirve para tenerlo en los celulares, es cómo equilibrar, es una aplicación que directamente vos la descargas, podés escanear el código de barras del producto que estás comprando, que es un tablet, galletas, y directamente te dice cuáles son los valores que tiene, de grasas, de azúcares, así que esa está buena, sobre todo aquellos chicos que tienen celiaquía o con intolerancia al gluten, a la lactosa, para saber qué ingredientes tiene el alimento que está comprando, o también alguna persona con diabetes, y es una forma sencilla, rápida también de saber y que ayuda, ¿no? Pero por supuesto que nosotros los profesionales de salud vamos a seguir pidiendo que este proyecto sea ley, es muy importante que salga, que se pueda regular la publicidad, que hoy están las redes sociales, en YouTube, en todos lados, publicidad engañosa. Nati, para repasar algunos puntos, para los que aquellos no saben cómo será el etiquetado, es una especie de sticker o un etiquetado de forma octagonal, color negro, con bordes y letras de color blanco en mayúsculas, y su tamaño no podrá ser inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase. O sea, es inevitable e imprescindible que uno cuando va a recibir cualquier tipo de envase o cualquier tipo de producto lo pueda ver y tenga, por ejemplo, alto en calorías, alto en azúcares, entre otros, ¿no? Alto en sodio, está buenísimo, porque aparte para las personas que tengan su capacidad visual disminuida, es mucho más fácil identificar, como vos decís, uno está apurado, lo compra, y ya sabe lo que está comprando. Claro. Eso está buenísimo. Y aparte también, como hemos debatido en muchas oportunidades, estas políticas también piden que la calidad de los alimentos mejore. Es un beneficio exigir un poco más a la industria, bueno, qué alimento nos están vendiendo, mejoremos la fórmula, ¿no? Eso también es un beneficio en general. Claro. No es llevarlo como una oportunidad y no como algo que va a perjudicar a la industria, sino que podemos buscar siempre mejorar. Bien. Nati, gracias por este ratito. Seguramente estaremos en contacto en otra oportunidad. Y bueno, gracias por los consejos y obviamente para ayudarnos a entender estos contextos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Chao, Nati. Hasta la próxima. Salud.